No No Que De Más Más Trabajando en la agencia de la gay entrenado bien para mí sorpresa viene por risos también Defynamicor Civil para investigar a los Yakutsas Debemos actuar aunque no se aponde las dudas Y vigilando nos tocamos una niña Entonces este joven joven era quien la seguía Ese día aunque quería no podía defenderla No sabía que tenía una instrucción y debía mantenerla Pero olía pues veía que esa niña sentía temor El tira en el miedo nos pedía de corazón Desesperada que alguien la salvara Eso no es cargó Mel, no haber hecho nada Así que este es el momento para cambiar aquel hecho Vamos directo al infierno, chiza aquí no espera adentro No importa los cimientos, cooperando habrá el acierto Lo que tocó ya era y se le acaba el sufrimiento Si la cita me pide, te ganas toda mi vitalidad No puedes salvar a las peces de la oscuridad No puedes salvar a las peces de la oscuridad